3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pasito para delante, pasito para delante, pasito para delante ¡Oye! ¡Me da el balón! ¿Qué dice mi gente? ¡Oye! ¡Me da el balón! ¡Sí! ¿Mi amor? Si tú lloras, yo lloro, mi amor Si tú cantas estar orojando, mi amor Si tú lo sientes, yo vuelvo, mi amor Guإima lo soy, lo otro día ya pasa y lo trae Y la vida la vives sin mí Tu solita le acabas de dormir ¡Oye! ¡Me da el balón! ¡Arriba piedra! Oye, me vuelvo el monó Oye, me vuelvo el monó ¿Dónde está volviendo el ángel? Oye, me vuelvo el monó Cuando yo estoy, todo mi tiempo es el tuyo, mi amor Te devuelvo el tiempo que no estoy Y te río un abrazo, mi amor Y ahora te doy Y se pasan las horas sin mí Tú sabes que te quiero, mi amor Otra vez tú solita a dormir ¡Arriba! ¡Se oye, se oye! ¡Respuesta! ¡Sabor! ¡Me vuelvo el monó ¡Está volviendo la paz! ¡Señor, sesentores! ¡Este manería un corazón del nivel! ¡Al señor Cico Granito! ¡Señor! 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 ¡Papal! ¡Pras de ley! ¡El señor increíble! ¡Papal! ¡Tuy contra atrás! ¡Seis! ¡Sis! ¡Ambuna que estas manchas! ¡Sis! ¡Seis! ¡Tres! ¡Todo el mundo se vuelve loco! ¡Todo el mundo se vuelve loco! ¡Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!